Quedo con la satisfacción patriótica de haber cumplido con mi deber. Llevamos muchos años estudiando estos temas tributarios con una firme convicción de que en Colombia teníamos algunos temas importantes que resolver. Un país tan desigual como el nuestro no podía seguir con una situación en la que los sectores de altos ingresos pagan tan pocos impuestos. Es necesario darle más progresividad y eso es lo que estamos haciendo con esta reforma. Las personas que ganan más de 10 millones de pesos al mes van a tener que pagar un poco más de impuestos. Un país con tantas necesidades de empleo, un país que tiene la tasa de desempleo más alta de este continente no puede seguir grabando el empleo. Tiene que pasar a grabar las utilidades, tiene que pasar a grabar los ingresos altos. Y por eso logramos lo que muchos consideraron imposible, desmontar unos impuestos que por muchos años habían mantenido frenado el mecanismo de generación de empleo. Y reemplazarlos de una manera que le da tranquilidad y seguridad y confianza al ICBF, al SENA y a la salud. Con una participación en las utilidades, una participación en el impuesto de renta de las empresas que lo hemos llamado el CREE. ¿Por qué le pusimos el nombre del CREE? Porque sabíamos que había escépticos, sabíamos que esto iba a generar incredulidad. Me siento muy satisfecho de que el país haya creído en esta reforma, que el Congreso nos haya acompañado, la haya aprobado. Lo que le invito al país es a creer en la reforma. Ministro, los otros puntos que tiene esta reforma tributaria, ¿cuál es esta caída? Bueno, miren, todos los colombianos que ganan menos de 3.680.000 pesos, todos los colombianos que reciben un pago salarial o reciben un pago por la prestación de un servicio que tienen un ingreso mensual inferior a 3.680.000 pesos, no van a pagar un solo peso de impuesto. Esto para muchas personas va a ser un alivio mensual de 100.000, 200.000 pesos. Yo diría que este es el gran mensaje social de la reforma. Segundo, ver al sector productivo colombiano, buscar más mano de obra a través de contratos laborales con todas las prestaciones dentro de la formalidad va a ser el gran logro de esta reforma. Yo creo que haber cambiado lo que para muchos era imposible, que era modificar el sistema de financiamiento de la política social y pasar de financiarla con impuestos al empleo, con impuestos al trabajo y financiarla ahora con impuestos al capital fue un gran logro, quizás el mayor logro de esta reforma tributaria. Y por último, este punto adicional del CREI, 1.2 millones de pesos, destinados a la educación superior, a la salud y al desarrollo rural, van a hacer toda la diferencia del mundo. Hay un mensaje a los estudiantes universitarios de nuestro país. Aquí llevamos dos años de movilizaciones, estudiantes pidiendo respaldo, pidiendo apoyo. Con gran esfuerzo, logramos este año hacer un aporte de 100.000 millones de pesos a las universidades. Con lo que se aprobó en la reforma, se va a hacer un aporte de 500.000 millones de pesos al año. Cinco veces más lo que estábamos haciendo cada año, para que se mejore la infraestructura de las universidades, para que los centros de educación técnicos y tecnológicos tengan mejores laboratorios, tengan mejores equipos, para que los docentes puedan capacitar, puedan actualizar sus conocimientos. Estos recursos son algo que el país llevaba mucho tiempo hablando de ellos y que van a hacer un gran respaldo a la universidad pública. Ministro, los efectos de esta reforma tributaria, por ejemplo, en términos de empleo, de equidad asociada, ¿qué tan rápido cree usted que se van a ver? Esto va a tomar un tiempo. Esto no es de un día para otro. Eso es muy bueno que el país lo sepa. Todos estos cambios tributarios tienen que irse consolidando, las empresas asimilándolo. Ahora el reto está del lado nuestro. Agilizar la implementación, la parte operativa de esta reforma. Acelerar el desmonte de los parafiscales. Eso ya es una tarea nuestra en el interior del Ministerio de Hacienda y de la DIAN para que esto rápidamente se pueda convertir en una realidad. Ese es nuestro reto. Pero el mensaje a los empresarios de Colombia. El gobierno y el Congreso han puesto un voto de confianza en ustedes, en todos los empresarios del país. Hemos desmontado los impuestos que harían un obstáculo a la generación de empleo. Queremos que los empresarios de Colombia respondan a esta reforma. Formalizando a los trabajadores. No queremos más trabajadores contratados de manera que se evade y se elude el pago de las prestaciones. Formalicemos la mano de obra en Colombia. Estimulemos la generación de empleo. Ya no puede ser válido el argumento de que es demasiado costoso contratar a un trabajador. Entonces, el gobierno y el Congreso han puesto su parte. Y mi solicitud a los empresarios de Colombia es que hagan lo propio. Ministro, a partir del primero de enero, ¿los empresarios tienen de abogados para el fiscal? ¿O cómo va a ser el impuesto? No, esto tiene una transición a lo largo del primer semestre. ¿Hay que reglamentar? A mediados de año estaremos ya en plena operatividad de la introducción del CREI, el impuesto que se introdujo a las utilidades de las empresas y el desmonte de los impuestos al empleo. El año entrante, especialmente el primer semestre, va a ser un año de transición. Y un mensaje muy importante a los sectores populares de nuestro país. Esta reforma muchos trataron de desdibujarla. Mucha gente trató de venderla como una reforma contra la clase trabajadora. Todo lo que viene en esta reforma es a favor de la clase trabajadora. Menos impuestos al empleo para que sea más fácil contratar mano de obra. Menos impuestos a los ingresos de los trabajadores que van a tener un alivio en materia tributaria. Y menos IVA a la canasta familiar. Todo lo que viene en esta reforma es apoyo y alivio a los trabajadores de Colombia. No crean el mensaje de quienes han querido antagonizar con nosotros, tratando de vender una idea falsa, de que esto va en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora. Esta reforma sí le pide un mayor esfuerzo a quienes ganan más de 10 millones de pesos. Introducen no impuestos a las utilidades de las empresas. Pero todo lo que hace para desgrabar y reducir impuestos es a favor de la clase trabajadora. Ministro, el tema, digamos, entonces se van a tomar seis líneas para que los empresarios puedan descontarlos para fiscal. Es decir, no sabes, ojo, si tienen que seguir pagando hasta que no salgan los segundos. Las cosas son nuevas. El software que queda sin IVA, el impuesto verde, el internet para Estados Unidos. Nada más importante para las familias colombianas es que sus hijos puedan tener acceso a toda la información que está disponible en la red. Muchos hogares colombianos aún no cuentan con el acceso a estas tecnologías. El gobierno está haciendo un esfuerzo de llevar la red de banda ancha a 600 municipios del país. A los hogares de los estratos 1, 2 y 3 se les quitó el IVA por la conexión a internet. Y para que las familias puedan tener acceso a las mejores tecnologías, se eliminó por primera vez, porque esto no estaba así, esto no existía en la legislación, sobre esto quiero ser muy empático, el IVA a las tabletas, de manera que las tabletas, que son la herramienta para que los niños lean, puedan tener acceso a un universo de información, a un universo de libros. Esas tabletas van a quedar exentas a partir de esta reforma del IVA. No estaban exentas, no estaban exentas las tabletas. Y las tabletas son el mecanismo que va a reemplazar el que muchos de nuestros niños, de los estudiantes, tengan acceso a millones de libros, a millones de volúmenes de información para mejorar la educación de nuestro país. Ministro, ya con esta reforma, ahora viene el tema de la discusión del salario mínimo. ¿Cuándo va a salir el decreto y cuál es el punto de vista del gobierno? ¿Y el cariñito que ha pedido el vicepresidente de la República con los trabajadores? 5%. Pues hoy vamos a dialogar con el señor presidente sobre esa materia y tomar una buena decisión, que sea una decisión justa y equilibrada.